La ley 746 del 2002 señala que tu perro es potencialmente peligroso cuando ha atacado a alguna persona u otros perros, ha sido adiestrado para el ataque y la defensa, o si es de las siguientes razas o sus cruces. Si tu mascota cuenta con alguna de estas características, debes acercarte a la alcaldía de tu localidad y registrarla. De esta manera, si tu perro se extravía, será más fácil ubicarte para que regrese a casa, evitarás amonestaciones por no portar el permiso de tenencia de tu animal y cumplirás con la normatividad. Será un proceso ágil y seguro, además no tiene costo. Si quieres más información, ingresa al portal de la Secretaría Distrital de Gobierno www.gobiernobogotá.gov.co, ve al link Trámites y Servicios y dale clic a Registro de Perros Potencialmente Peligrosos. Allí encontrarás un formulario, déjanos tus datos personales y recibe un completo paso a paso con lo que debes hacer. Demuestra el amor que le tienes a tu mascota cumpliendo las normas. Registro de Perros Potencialmente Peligrosos